Habíamos visto este ejemplo donde teníamos una partícula A en reposo que después decaía en dos partículas B y C, lo teníamos así en forma general y lo que obtuvimos es la energía de las partículas que tenemos después B y C en términos de las masas de todas las otras partículas, acá tenemos la energía de B y acá la energía de C. Lo que vamos a hacer ahora es obtener los momentos, las magnitudes de los momentos de B y de C. Vamos a usar entonces la fórmula que teníamos cuando vimos cuadrimomento que es E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta, esta fórmula que vincula la energía con el momento. En este caso vamos a aplicárselo a la partícula B, energía de B al cuadrado menos P, B cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. De acá podemos despejar P cuadrado B, es decir, esto es este, con un menos vamos a poner E cuadrado B menos M cuadrado C cuarta, todo dividido C cuadrado. Acá esta masa es de B, así que esto es B cuadrado C cuadrado menos M cuadrado B C cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado del momento nos queda en términos de algo que nosotros ya teníamos, que era la energía de B, esto que está acá. Por lo tanto, todo esto es igual a M A cuadrado más M B cuadrado menos M C cuadrado por C cuadrado sobre 4 M A cuadrado. Acá falta un cuadrado y ahora sí tenemos todo esto al cuadrado. Pero estaba sobre C cuadrado, por eso no ponemos C cuarta acá. Menos M cuadrado menos M cuadrado B C cuadrado. Pero podríamos poner el mismo denominador acá, 4 M A cuadrado, y lo ponemos acá también, para poder juntar las dos cosas. Entonces, esto es largo porque tenemos esto al cuadrado. Vamos a tener un término a la cuarta, pero esto es para cada uno. De los que tenemos acá, después tenemos los que aparecen, digamos cruzados, M A cuadrado, M B cuadrado, 2 M A, M C. Este tiene un menos porque el C tiene un menos, y después tiene que haber lo mismo, pero ahora cruzado con el C. Y ahora sí le restamos este, que es menos 4 M A cuadrado, M B cuadrado. Por supuesto que está faltando el C cuadrado, y abajo de todo esto está el 4 M cuadrado A. Pero recordemos que esto es P cuadrado, con lo cual, P B, el módulo, es la raíz de todo esto. Entonces, si pasamos la raíz primero, esto pongámoslo afuera, como C, 2 M A. Y ahora sí, vamos a tener una raíz larga. Pero vamos a tener todo esto. M A a la cuarta, más M B a la cuarta, más M C a la cuarta, más 2 M A cuadrado, M B cuadrado, menos 2 M A cuadrado, M C cuadrado. Vamos a seguir abajo. M A a la cuarta, menos 2 M B cuadrado, M C cuadrado, menos 4 M A cuadrado, M B cuadrado. Si las cuentas están bien, entonces nos queda esto para el módulo de P B. Ahora vamos a introducir una función lambda. Se llama la función triángulo o triangular. que es la siguiente. Por supuesto, acá lo estamos poniendo en términos de variables X y Z. Y que si nos fijamos bien, es lo que tenemos acá, simplemente poniendo M A cuadrado como X, M B cuadrado como Y. Y M C cuadrado como Z. Por supuesto, debemos chequear acá que tenemos 2 M A, M B, ambos al cuadrado, menos 4. Es decir que esto se va y acá aparece el menos que hace que tengamos lo mismo que acá. Por lo tanto, lo podemos reescribir P B es igual a C 2 M A raíz de lambda evaluado en M A cuadrado, M B cuadrado y M C cuadrado. No vamos a hacer la cuenta, pero uno puede hacer los mismos pasos para llegar a que P C es módulo de P C es exactamente lo mismo. Lo único que uno tendría que hacer es poner S acá, P C, M C, y después en su momento traer quien era S, que es esto que está acá. Ahora, después seguimos los mismos pasos. Observemos que la función triangular evaluada en A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, que es nuestro caso, ya que tenemos las masas al cuadrado, en el fondo es lo mismo que hacer esta multiplicación de A más B más C, A más B menos C, A menos B más C, y A menos B menos C. Vamos a analizar el caso en el cual, por ejemplo, tengamos que la masa de A es igual a la masa de B más masa de C. Eso significa que A es igual a B más C, o lo que es lo mismo, A menos B menos C es igual a cero, y esto lo tenemos acá. Como esto es una multiplicación, eso hace que lambda sea todo cero. Es decir, que en el caso en el cual las masas son iguales, es justo el caso donde el momento es cero, esto va a pasar para ambas partículas, todo queda quieto y es como un caso límite. ¿Qué pasa en el caso donde MA es menor a MB más MC? Es decir, cuando A es menor a B más C. Tendríamos que ver qué pasa en cada uno de estos cuatro términos. El primero sigue siendo positivo. Este que tenemos acá, A menos B menos C, realmente eso es A menos B más C, y esto, si esto le gana a este, tiene que ser negativo. Ahora, por otro lado tenemos que A menos B es menor a C, y que A menos C es menor a B, de acá. Así que, observemos, A menos B menor a C, acá tenemos A menos B, y C es más grande, esto significa que, si este le gana a estos, esto debe ser positivo, y acá tenemos al revés, que B le gana a A menos C. Así que esto tiene que ser positivo, con lo cual, el lambda nos está quedando positivo, 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 este termina siendo negativo, el lambda es negativo. Pero recordemos que para P esto era una raíz, es decir, que nos está quedando imaginario, por lo menos con parte imaginario. Y eso está bien, porque nos está diciendo que esa configuración no es posible. Nos está diciendo que las masas resultantes no pueden ser más grandes que la masa que teníamos antes, es decir, un decaimiento, donde la masa de después sea más grande que la de antes, no puede pasar. Porque nos va a quedar un número negativo en esta raíz, haciendo que el momento de ambas partículas resultantes sean imaginarias. De esa forma lo tomamos, o lo interpretamos, como que ese decaimiento no va a poder suceder con las masas cumpliendo esta desigualdad. ¡Gracias! ¡Gracias!